Hola a todos, soy DomPJC y esto es... Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña, madre mía, fijaos, está a 100 y más 10 O sea, están genial los de rodas, que iremos a por ellos, ¿eh? E iremos a por ellos, tranquilo, eso no cabe duda En fin, estamos aquí en la serie de Por la Gloria de Esparta Y bueno, pues nada, intentaremos cargarnos al coloso de rodas, ¿no? Así que bueno, de momento estamos aquí con Ierápetra Que la verdad, pues está bastante bien, fijaos que tenemos dinerito para mejorar algunas cosillas Las cuales, pues bueno, están en proceso La verdad que ahora mismo tenemos menos 2, lo cual no me convence y no me gusta para nada Así que a lo mejor debería bajar los impuestos un poco Pero no me gusta, no me gusta bajar los impuestos En fin, a ver, aquí tenemos cosillas como Estaldia Que es más 6 al orden público Lo cual está genial y son 3.000 de dinero, eso es verdad Cuesta bastante, ¿no? En cambio tenemos otras cosas como por ejemplo el Templo de Atenea Que también da bastante orden público y creo que está bastante bien Así que vamos a poner primero el de Atenea Que son 5 turnos, correcto Son 5 turnos, así que más 4 puntos de investigación por turno Genial además Perfecto, lo ponemos Y ya prácticamente no podemos hacer mucho más nada Lo que sí que podemos hacer, por ejemplo Sería quitar los impuestos Pero fijaos, perderíamos 1.700 Y en cambio Si, además Primero perderíamos 1.700 Y nos quedaríamos en deuda Perderíamos 460 en el siguiente turno Aparte dejar de ganar estos 1.700 Que es una bestialidad O mejor dicho Bueno, que perderíamos 1.712 En cambio Si hacemos esto y bajamos los ingresos Es cierto que en vez de 1.000 y pico Pues ganaríamos 700 Pero Ganaríamos algo, ¿no? Ganaríamos dinero Incluso si lo bajamos más aún También ganaríamos dinero Así que no Vamos a dejarlo aquí en medio bajo Y ya está Y así vamos a intentar mantenernos un poquete Hasta que estos Pues empiecen a ponerse más contentos E intentemos pues Subir esto Y que pueda aguantar solo Porque además Nuestro amigo Foibo Un gran general Y muy amable con la gente El cual pues como ya sabéis A ver Clay izquierdo Vale, nada El cual como ya sabéis Tiene esta habilidad Que es guardianes de la paz La cual pues da más tos Al orden público Y también tiene esta Que está muy bien Que es menos 4% Al mantenimiento de todas las unidades terrestres Lo cual cuando pueda Lo mejoraré Así que genial ¿No? Yo creo que es genial Bien Por otro lado Por otro lado Tenemos el terror de Ares Que está aquí paradito Sin terror ni nada Tenemos aquí otra unidad Como veis Está aumentando Está ya en 69 Y está aumentando Cada turno Más 14 y demás Y bueno Atena Bueno Grecia Que es la región completa Pues está en 0 Porque ha bajado ahora mismo Lo que viene siendo Los ingresos Aquí tenemos a nuestro amigo Pancracio Aquí lo pone El cual es un buen general Es un buen general Y como veis Perdón Como veis Perdón Como veis También tiene guardianes de la paz Y lanceros formidables Así que Bueno Sería interesante Pillar un poco más unidades aquí Pero de momento No quiero hacerlo ¿Por qué Pablo? Porque Ah Todavía no Todavía no A ver Fijaos aquí Que A ver si vemos el mantenimiento A ver Por aquí lo ponía Costo de mantenimiento 300 Y fijaos estos A ver si pasamos Costo de mantenimiento 120 ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos unos arqueros Que están gastando mucho Están gastando 300 Cuando estos gastan 120 Es más Si ahora nos ponemos aquí Y nos ponemos a reclutar fuerza No ¿Cómo era esto? No me acuerdo Ya es que hace No sé Tres capítulos Que no recue Que no Que no pillo tropas Y por lo tanto Pues se me va la pinza Y no me acuerdo Vale Aquí era reclutar unidades Genial Fijaos Tenemos aquí Estos arqueros y lotas Que no es que sean muy buenos Pero ahí están ¿No? Y fijaos Tienen de mantenimiento 70 en vez de 300 Vamos a quitar esto Estos otros Tampoco están muy bien Así que deberíamos Obviamente entrepillar Pillaría estos Y es lo que voy a hacer Voy a pillar a todos estos Y esta unidad La voy a eliminar Desmovilizar Sí 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 Sé que es una muy buena unidad Pero es que hay que hacerlo Esta otra unidad Es caballería de ciudadano Costa de mantenimiento 100 Vale Eso está bien Y ya está Bien Por otra parte Tenemos aquí más unidades Que están gastando Como por ejemplo Estas Que están gastando Un montón Un montón Así que bueno Fijaos 310 Cuando valdrían 100 Y Estas unidades Están gastando 270 Cuando valdrían Menos de 100 Seguramente Así que Pillamos estas Y las suprimimos No podemos suprimirlas Bueno Pues hacemos así Desmovilizar Sí Ah mira Perfecto He desmovilizado Todas esas unidades Esta es igual Fijaos lo que estoy pagando Bueno No Esta no Esta Ah Esta será mía No Esta Mantenimiento No Esta también estoy pagando bastante Estoy pagando lo mismo Que un hoplita espartano Y eso es una Eso es una bestialidad Y estos arqueros Fijaos 300 Si es que es una bestialidad También Así que nada Fijaos Me lo quito Desmovilizar Y ya está Y fijaos cuánto dinero Tenemos ahora ¿No? Aún así Me gustaría pillar un poco De proyectil Bueno proyectil no Sobre todo caballería A ver si podemos Reclutar unidades Ahora Y Opciones de reclutamiento No puedes reclutar A la unidad No puedes Permitirte reclutar Esta unidad Coste 500 Ah vale Porque no tenemos Dinero suficiente Pero fijaos En el mantenimiento Que tenemos Que será menos De 100 O 110 O 120 Menos de 120 Seguro 110 Así que Perfecto En el siguiente turno Seguramente Que por cierto Voy a pasar de turno Prácticamente ya Represión La represión Representa la aplicación De tu autoridad Con el control De la población Es muy útil Genial Pero no se Donde me marca Esa represión Lo que se Es que de comida Vamos genial En todos los sitios O sea Fijaos aquí Que tenemos Más 14 Y aquí tenemos Más 11 Así que Está genial Y esto cambia O no cambia No es Más 11 En toda la región Completa Vale Y si Vemos aquí Vemos la comida De cada uno No Es en total Vale Genial Menos complicaciones Así que nada Pasamos turno Ya sabéis Que este capítulo Va a ser prácticamente De pasar turnos Lo voy a intentar Hacer lo más Ameno posible Pero Va a ser un poco Así O sea Sin batallas Ya en el capítulo Pasado Tuvimos una batalla Que fue una batalla Importante Además estuvo guapa La cual Bueno Pues fue contra Una facción Que la destruimos Era única Y además Pillamos una De nuestras regiones Para completar Grecia Completamente Y ahora Me acabo de acordaros De una cosa Muy importante Lo cual nos va a dar Bastante extras Y a ver si lo hago Tenía que haberlo hecho Hace bastante O sea Lo tenía que haber hecho En el capítulo anterior Pero se me olvidó Vale Aquí importante esto Ahora que recuerdo También Ya que ahora Es fundamental Irnos aquí Para pillar esto Ya que después Vamos a conseguir Más 10% Edicto de moral Para todas las unidades Lo cual Puede ser interesante O no Vale Aquí están creciendo Como veis Eso está muy Pero que muy bien Y aquí lo importante Sería esto Ahora mismo No puedes promulgar Edictos adicionales Revoca un edicto Existente O incrementa El imperium De tu facción Conquistando Territorio adicional Esto te permite Amigo mío Amigo mío Vale 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 Entiendo Entiendo O sea Vale Fijaos aquí Que por cierto Está ya en 21 Así que lo que voy a hacer Directamente Va a ser Bajar Esto En vez de quedarme Con más 4 De alimento Más 25% De la riqueza Generada por la cultura Y más 14 De la riqueza De la riqueza Pero vamos a cambiarlo A esto Más 15 La tasa de impuesto Vamos a ver si cambia esto No Esto no cambia Pero cambiará en el siguiente turno O eso creo Así que bueno Vamos a ver a cuánto cambia ¿No? Vamos a verlo aquí también Podemos verlo Gastos totales 2000 tal Y al final Vamos Los ingresos son 1957 Como vemos aquí Así que bueno Esperar simplemente Bien Vamos a gastar Un poquito de dinero Y lo vamos a gastar Por ejemplo En esto Esto me quita Alimentos Pero me da Esto estaría mucho mejor Porque es más 6 Al orden público Lo único malo Es que necesito money Pero bueno Eso es lo de siempre ¿No? En fin Vamos a pasar Turno No, 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 no Estos son 2000 Ah chaval Es que no tengo dinero Para eso Vale A ver Estos son 3300 Vale Me podría gastar Ahora mismo 800 Y 800 ¿En qué me lo gasto? En reclutar unidades No, vamos a dejarlo tal cual Y así también Vemos un poquito Cómo se suministra O cuál es el cambio Evolutivo De este dinero Y ya está Los seleucidas Vienen para nosotros O se acercan Fijaos No creo que me vayan a atacar ¡Ojo! Ojo Ojo Que están demasiado cerca Están a tiro de piedra La verdad Vamos Va a ser imposible Que me ataquen Porque con esas unidades No No se metería En una guerra Contra Mi gran imperio ¿No? Creo yo La verdad es que Roma Tiene que ser ahora mismo Bastante grande Y No sé Si le acusa Esta Esa facción ¿De cuál es? ¿De Roma? ¿De otra parte de Roma? ¿O es de...? No tengo ni idea En fin Personaje especial Gana notoriedad Euresto Mercader extranjero Pues genial Muy bien Muy bien compañero Bien Vale Voy a ver un momentito La facción esa Que decía yo Aquí en Siracusa Pero no veo Siracusa Roma Ah vale Es como facción en sí ¿No? Siracusa Vale Pues Siracusa Supongo que será Romana también ¿No? ¿O no? No lo sé No lo sé Pero bueno En fin La cosa es que Ahora ya Fijaos Hemos aumentado un poquito El dinero Y eso Ojo Y eso Que estamos Que hemos reclutado unidades Y por lo tanto Estamos manteniéndolas ¿Vale? Que cada una Al final suman No sé Sumarán 100 o algo 70 por 3 Ya sabéis ¿No? Así que 210 Así que Joder Se nota ¿No? Se nota Se nota esa mejora Perfecto Eso sí Como veréis Si os fijáis Habrá caído Ha caído bastante O sea la felicidad Está al 100 ¿Vale? Que creo que es lo máximo Y está en aumentativo Más 7 Antes estaba en 16 Y ahora está en 7 Así que ha decaído ¿No? Pero bueno Aún así está muy bien Y cuando aumentemos El dinero Lo cual me va a dar Unos beneficios enormes Que todavía no lo voy a hacer Porque esta está Así así Que fijaos Falta ya muy poco Porque esto me va a dar Más 4 Al orden público Y esto me van a dar Todavía más O sea me van a quitar Muchos alimentos Como estoy viendo Menos 4 Menos 4 Y menos 4 O sea menos 12 Y si pongo esto Serán menos 16 Y vamos a ver Cómo necesitamos De alimento Uuuu Menos 12 No podemos permitirnos Esto Tenemos que empezar Pues no sé Con la posada A lo mejor Sí Yo creo que sería Lo suyo La posada Así que vamos allá ¿No? Y esto Más 5 de alimentos No Más 7 O sea pasamos De 4 a 7 Que serían 3 Y esto serían A 5 No, no, no Prefiero pasar a esto ¿No? Compañero Vale Esto lo vamos a quitar Un momento Y vamos a ver Si podemos hacer esto Genial Podemos Podemos Lo malo que quita También muchísimos alimentos Así que bueno Podemos hacer Las dos cosas O no No, no podemos Bueno, no pasa nada En fin Vamos a dejar esto entonces Y como son 3 Justamente Esta está genial Porque como son 3 Justo Igual que esta Cuando esta se efectúe Que es cuando va a dar negativo Esta dará positivo Por lo tanto Se equilibrará todo Así que genial Eso sí Esta también la tenemos que hacer Porque tendremos muy pocos alimentos Y si luego queremos hacer Por ejemplo esta O por ejemplo esta Pues se nos quitan bastante alimentos Así que se complica el asuntillo Bien De todas formas Tenemos más regiones Y demás Como para amplificar Y demás También tenemos esto Fijaos Más 6 de alimentos Quita orden Pero bueno Dentro que cabe Está muy bien Por otra parte Por otra parte Tenemos aquí a estos compañeros Los cuales Deberían largarse Eso sí Eso es algo que no he dicho Pero si se largan Fijaos como se queda esto Que se queda en 2 Así que ojo al dato Porque esto también hay que amplificar Que está en proceso Fijaos Está en menos 4 alimentos Pero más 4 en orden público Y esto como veis Tienen bastante alimentos De momento Pero aún así Deberíamos aumentar A lo mejor Lo que viene siendo esto Aunque caiga El orden público Pero al aumentar esto Más 3 este O esto incluso Incluso Sí, sí, sí Bueno ya se verá ¿No? Porque esto va a ser fundamental También Esto de aquí Además lo haré En el siguiente turno Así que nada Finalizamos turno otra vez Una cosa rápida Por favor Que llevamos ya Más o menos 15 minutos Y prácticamente No hemos hecho Bueno Sí hemos hecho cosas Estamos haciendo Muchísimas cosas Y este capítulo Lo voy a dejar Más que nada Para que veáis un poco El proceso ¿No? Que sería Ya si eso En algún capítulo Posterior Pues a lo mejor Lo elimino Para que no se os haga Pesado Porque yo entiendo Que esto puede ser Un poquito pesado Y que Incluso Verlo Puede ser cansado A lo mejor Escucharlo no tanto Pero verlo No sé A mí se me haría pesado ¿No? 40 minutos Se me harían pesado Así que no sé Si a lo mejor Rebajar el nivel De tiempo Que sería Creo que lo mejor Pero bueno A ver cuando podemos Pasar aquí a rodas Que sería genial Lo que pasa es que Eso Tenemos problemas De Pues primero De cómo llegar ¿No? No tenemos navíos Y luego Es que también Cuando lleguemos Primero que Va a ser complicado También tendríamos Que llegar Es que bueno Tendríamos que llegar A Asia Pero en fin La cosa es que La cosa es que Ahora voy a mejorar Esto Rápidamente Palestra Lo cual va a aumentar Bastante bien Y todo positivo Sin causar Nada negativo Así que está genial Bien Además Esto hará que Nosotros podamos Salir de aquí Sin ningún problema Además está aumentando O sea está en 10 Así que Ah no Está Sí claro Está aumentando Antes estaba en 7 No creo Sí creo Sí creo que sí En 7 O por ahí En 8 Bien Y esto como veis También está aumentando Están igualados 10 y 10 Así que genial Vamos a mantener Todavía los impuestos Un poquito así Igual Exactamente igual Hasta el próximo turno Ya en el próximo turno Empezaré ya A poner más impuestos Y también pues me darán Pues más Un poquito más de moral Eso sí Como me van a dar Un poquito más de moral Yo creo que lo suyo Sería Empezar a utilizar Esa moral Por lo que Por lo que Vamos a empezar A reclutar Un poquito más De honderos Vamos Ah chaval No me La caballería De escaramuzadores No me convence A ver Tenemos más unidades Sí pero no me interesan Tenemos Peltastas Periecos Los cuales están muy bien Porque tienen de todo Tienen proyectil Poco Como ves ahí Munición 7 Solamente Y pero tienen Un daño Que es bastante bueno De proyectil Y también pues Lo que viene siendo Un ataque cuerpo a cuerpo Y una defensa cuerpo a cuerpo Sobre todo Defensa cuerpo a cuerpo Y armadura Muchísimo mejor Que otras unidades Pero aún así Prefiero honderos Ya que tienen Muchísima más munición Y si lo dejamos Alejados Harán mucho más daño Que al final Esto peltasta Esto peltasta Al principio A lo mejor Por el tema Del daño De proyectil Al principio Hará más daño Pero cuando se le acabe El proyectil Que será muy rápido Ya dejará de hacerlo En cambio Este a lo mejor De la munición De 25 Necesita 12 Para igualar El daño Que ha causado Este Necesita 12 Pero es que tenemos Otros 12 más ¿No? De Para utilizar Así que está genial Bien Por otra parte Tenemos poco dinero Pero por lo que También A ver Vamos a quitar esto Y vamos a pillar Es que no me gustan Los Piqueros No me gustan Nada Los lanceros Esto Ya sabéis Que también Disponen de jabalina Para lanzar Lo cual No está nada mal Pero No me gusta Nada No me gusta Nada Vale Vamos a poner Más honderos Todavía Si cabe Es que tampoco Me gusta tener Tanto proyectil Pero venga Así ¿Por qué no? Y si no Luego lo elimino ¿No? No sé Qué hacer No sé Qué hacer A ver Pablo Piensa rápido Piensa rápido Piensa rápido Es que además Es que el proyectil Este no me llega Y además Es que necesitaría Un poquito más De infantería Vale Venga Vamos a pillar Estos lanceros Que además Contra caballería Vendrían bastante bien Puesto que tiene Bonificación 20 Aunque estos También Como veis Tienen bastante bien La bonificación Contra jinetos Sobre todo Bueno no Sobre todo ninguno No destaca Creía que estos Hoplitas Prieko Iban a destacar Pero tampoco Tiene sentido De que destaquen Así que nada Supongo que llegaremos En cuántos turnos En 3 turnos Eso no puede ser Eso no puede ser Necesito menos turnos Necesito menos turnos Vamos a movernos aquí Ya sé que esto va a perder Bastante Pero me da igual Y espero que nadie Me ataque ahora Pero bueno Fijaos Está al 100% De contento Así que genial Y estos Ahora si podemos Reclutar Una unidad Que va a ser Esta Perfecto Ya está Ya está Ahora si Finalizamos No Finalizamos No Todavía no Esta tía se va a acercar Un poquito más Y ya está Ahora si Finalizamos turno Y vamos a ver Si podemos Conseguir La región O la ciudad De Pulpudeva En fin La verdad es que Creo que va a ser Una serie Bastante larga Porque ya estamos En el capítulo 8 Creo Si no me equivoco Y si Creo que es el 8 Y fijaos Ojo Que para hacer el capítulo 8 Llevamos muchísimos turnos Creo Ardiaeos Los Ardiaeos Me caen muy bien Acuerdo comercial Genial Pero vamos a intentar Hacer una contraoferta No, no, no Aceptamos y punto Le iba a hacer una contraoferta En plan de que me diese 500 de dinero Pero Me los daría seguramente Pero digo Ah, no Me gustan los Ardiaeos Los Ardiaeos También empiezan Bastante difíciles En la campaña Empiezan muy difíciles Porque Lo bueno de los marineros Marineros Perdón Lo bueno de los Ardiaeos Son los marineros Y lirios Y Son la clave O sea Son la clave Más que nada Porque tienen muchísima Jabalina Una muerte noble Por edad Supongo Timandra Espía ¿Cómo? No, tío Justamente ahora no No Misión cumplida Me cago en panini, tío Ahora que empezaba ya A caerme bien Bah En fin Objetivos cumplidos Que era táctica Ahora Hemos conseguido Un poquito más de moral Que la vamos a utilizar Al menos para cargarnos A estos Atilis ¿Vale? Y bueno Has completado un avance Tecnológico Muy bien Causas naturales Foibo, tío No Foibo, no Foibo, no Tío Foibo, no Chaval Se nos están muriendo Mierda, tío Foibo, tío Foibo Vale Como veréis aquí Ahora Supongo Que Ganaré menos dinero Más que nada Por el tema De que Bueno Cuesta Fijaos Tengo más generales Disponible Nicostrato Vale Artemidora Y Ganimedes O Ganimedes Vale Tiene un 433 Vale Este sería el mejor Ganimedes Tampoco Que me convenza Mucho A ver Podemos verlo Algo general Si No A ver Vale Esto Yo todo esto No lo sabía bien Y esto No lo sabía bien Esto Yo no lo sabía Muy Muy bien Vale Perdonadme un momentito Pero me voy a poner aquí A pensar un poco Fijaos Contrato Mercenario Menos 4% Al coste Vale Si Pero eso me da igual A ver Por aquí Por aquí Por aquí Fijaos No está lo de la palomita O eso está más En otra parte Ni idea Esto que es lo que es Mando de la infantería Más 2 de rango de experiencia Todos los Uy Eso está muy bien Más uno la autoridad Esto no me interesa Esto Si Me interesaría No A ver Que sería Mercenarios No No me interesa en realidad Porque no quiero Mercenarios Porque Imaginaos que me hago Un ejército Lleno de mercenarios Que pasa Que luego se me muere El general Y que pasa Que también se me va La habilidad Por lo tanto Esos mercenarios En vez de tener Ese 8% Menos Lo tienen De más Y aún así Aunque sea un 8% También es bastante abusivo O un Ya me entendéis ¿No? Bien Por aquí Apoyo naval No Asalto naval Tampoco me interesa Almirante tampoco Vale Lo que me interesaría Sería esto Pero Tampoco me llega A convencer Mucho En cambio Esto Me interesa Un poquito Más Fijaos Más carga Más moral De unidades Bueno Bueno Interesante Mirarlo La verdad Interesante Cuanto menos En fin Vamos a pillar A este A Ganímedes Ganímedes Me mola el nombre Me mola el nombre El segundo De los que estaba Que parecía un nombre De chica Porque terminaba En femenino Creo Pues No me molaba tanto En fin Fijaos aquí ahora Que ha cambiado De 10 Como estaba Aumentando Ha pasado a 4 Y eso se debe A que hemos perdido Al general Que tenía tanta Buena impresión ¿No? Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Aquí que tenemos Euresto A ver Ha llegado un mercader En Denisa Dice que tiene Los mejores caballos De todo el mundo Vale Pues Vamos A usarlo Para la cría ¿No? Dejar No dejar que comer Vamos a dejar que comer Uy Esto no sé Si es bueno o no La verdad es que Esto no lo entiendo Muy bien Guerra civil Ojo Ah Y tenemos que llegar A la cima Bueno ¿Y qué quieres que te diga? Es que no No sé muy bien esto Pero en fin Da igual Es que eso No lo entiendo De verdad Se me hace complicado Bien Por otra parte Tenemos esto Que es economía No Pero me interesa Ahora mismo Un poquito más En tácticas Y ya empezar A mejorar Lo que viene siendo Nuestras Unidades ¿No? Más 5 a la moral Más 4 a la velocidad De carga Y aquí ¿Qué es lo que había? Menos 5 Al coste De reclutamiento Menos 3 Al coste No Aquí lo que nos interesa Sería esto Pero para llegar a esto Necesitamos 24 turnos Así que es demasiado En cambio Estos son 6 turnos Y aumenta un poquito De todo ¿No? Fijaos Si Vamos a intentar Llegar hasta aquí Que son 11 turnos O incluso Incluso llegar hasta aquí ¿No? ¿Por qué no? Vamos a llegar hasta aquí Ya está Fijaos Aquí tenemos tácticas De caballería avanzada La cual también está bien Así que no Vamos a llegar hasta aquí Ya luego Si acaso decidimos No cambiar Bien Importante Seguir mejorando las cosas Porque Tenemos problemillas Aquí importante También pillar Esto Que sería alimentos Ya que estamos Un poco chunguetes Fijaos ¿Vale? Este me va a dar Menos 4 De todas formas Tenemos 15 Ojo al dato Está genial Está genial Y aquí conseguiríamos Más alimentos Y aquí conseguiríamos Cositas ¿Vale? Aquí creo que consigo Más dinero 70 tal Y esto sería 40 a la riqueza De comercio Y aquí más 70 A la riqueza De la manufactura Industria Pues no sé Yo creo que Me interesa más La de arriba Más que nada Por lo del orden Público Así que venga Y esto de momento No lo puedo hacer Porque necesito Planificación Civil La tecnología En esa área No ha sido descubierta Vale Ahora la vemos Fijaos Aumenta bastante Muchísimas cosas Así que creo Que va a ser Importante Fijaos En lo que necesitamos Pues va a llevar Unos cuantos Turnos En esta planificación Civil 16 turnos En cambio Aquí nos lleva 16 también Como estamos bien Vamos a Mejorar un poco El ejército Ya que va a ser Más importante Para empezar A dominar Pues lo que Está alrededor Nuestra Así que le voy a dar Más énfasis Ahora Al mantenimiento Bueno al mantenimiento No a las unidades ¿No? A las guerrillas Así que bueno Polonia está bien Todo esto está Más o menos bien Podríamos aumentar esto ¿No? Porque no tengo dinero Así que bueno Siga a ver Cómo está esto Ha decaído A cero Tío A cero A cero Y esto Más cuatro El orden público Necesitamos que esto Llegue ya La verdad Vamos a bajar Un poquito más Si voy a bajar Un poquito más Los ingresos Aunque bajen bastante Van 700 prácticamente Pero es que así Por lo menos Los tengo todos felices Porque si esto Está en cero Ya empieza a decader A menos dos Luego a menos siete Y ya es un descontrol Y además Como esta unidad Se va a alargar de aquí Pues creo que merece la pena Así que nada Vamos a acercarnos Un poquito más Si cabe Traspasar Si muy bien Y ahora vamos a atacar A Atilis Y luego si cabe A Antella Y a Odessos Y a lo mejor Pasamos a Nicomedia Junto con nuestras Otras unidades Que están aquí En Iar Y perdón Ierápetra Que si pillamos Algún navío O algo Pues podríamos llegar A Rodas Y bueno Hacer aquí un bocadillo Y demás ¿No? Que creo que estaría Bastante bien Para ello necesitaría Navíos Que a ver si los recluto En el próximo turno Que ya estará Todo esto Bastante bien Tengo ganas de que pasen Los turnos La verdad Así que nada Finalizamos turnos Si señor Si me vais comentando Un poco más raro Es que Me duele la garganta Simplemente Y esto también Algo cansadete Y a lo mejor Se nota y demás Pero bueno Espero que no Sobre todo Que me duele la garganta Así que voy a beber Un poquito de agua Ahora que estamos Que hemos terminado El turno Que es importante ¿No? Porque yo estoy Comentando Bastante ¿No? A lo mejor No suelo comentar Todos los días Que prácticamente Porque también Suelo hablar Bastante solo Ojo al dato Yo estoy loco ¿Eh? Llamadme loco Pero no Hablar solo Creo que Todo el mundo Habla solo Solamente que yo Hablo en alto Los demás Pues hablan en bajo ¿No? En fin Al menos Lo que yo creo Porque todo el mundo Piensa Solamente que yo Pienso de forma Eh Eh Oral ¿No? Así que bueno La llegada De los Trat ¿Eh? Tratantes De caballo Anisa Vale Esto está genial ¿No? Mercaderio extranjero Pues bien Bien ¿No? Lo hemos hecho bien Al final No sé por qué No sé por qué Se me pone esto En plan mal Política Fijaos No sé por qué Esto se me pone mal De la influencia 120 de 300 gerontes Que no sé qué cojones es Serán lo ¿Cómo se le llamarán A los ciudadanos? A lo mejor No estás en lo más bajo O sea Mientras más bajo Peor Que Es que no entiendo nada Pero bueno En fin Quitemos esto Espero que no haya Una rebelión Ni nada ¿Eh? Vale Y esto está aumentando Cada vez más Así que genial Esto seguimos Podemos seguir aumentando Los ingresos De Lo que viene siendo alimentos O sea Pasar de 7 a 10 No Tampoco Que sea algo increíble Y Ojo aquí Porque esto dice A lo mejor esto dice Uh 10 Es algo increíble No 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 Ojo Ya teníamos 7 Y ahora pasamos Y teníamos menos 1 Y ahora pasamos a menos 3 Y a 10 O sea Pasamos a más menos 2 Y a más 3 de alimentos Bien En cambio esto lo ves Esto si sería más o menos interesante Lo cual creo que lo voy incluso a hacer Ya que creo que es lo más importante Porque luego esta unidad se me va a ir O sea Fijaos Y como se me vaya Baja 6 O sea Baja 6 puntos Así que Tiene que ser importante eso Al igual que esta Es importante que esto termine Y este incluso lo consiga Pero claro Es que no puedo Y entrenamiento de artillería naval Como que no lo voy a hacer Que sería este No Sería Este Este 23 turnos Estamos locos Chaval Estamos locos Estamos muy locos En cambio Mira A ver Este es Poseidón Vale Claro Que Poseidón Es Poseidón Y luego tenemos A este otro Que tenemos aquí Atenas Y esto sería Cirugía In situ A ver Que sería esto Que tampoco estaría mal Pillarlo Pero esto es demasiado Política Y ahí ya no me meto Yo mucho Fijaos No Como que no me merece A mi la pena Porque no No sé O a lo mejor No sé si merece la pena Pero no No lo voy a hacer Bien Aquí tenemos también Lo de Zeus Si no me equivoco Y podríamos seguir aumentando El templo de Zeus Que sería Más 4 El orden público Menos 4 De alimentos Que bueno De menos 1 Pasamos a menos 4 Así que tampoco pasa nada Y más 6 De influencia Aquí como veis Pone un más 4 Significa que de más 3 Pasamos a más 4 O de más Si creo que de más 3 Pasamos a más 4 O sea Un 1 más O un No lo sé Porque es que el más ese Es lo que me confunde ¿No? Sí Creo que Creo que pasamos De más 3 A más 4 Simplemente ¿No? Y pasamos de Menos 1 De alimento A menos 4 Así que No sé si merecerá la pena O no Porque tenemos ahora mismo Pocos alimentos Aunque pronto Tendremos de vuelta Más alimentos 3 Y otros 4 Aquí Y aquí Perderemos 4 Así que este Se va con este Y aquí Aumentamos Más 3 Aquí además También creo que Podemos aumentar Un poquito También los alimentos Así que nada De todo Todo un poco Todo un poco Bien Sigamos entonces Pues Y aquí es donde Lo dejaremos Seguramente Que va a ser Atacando A declarar la guerra Ahora sí Declaramos guerra Fijaos Sus aliados No tiene ninguno Así que Genial Y vamos a Portil Guerra Ah que justa palabra Genial Ya era hora ¿No? Ya era Uh chaval Uh chaval Madre mía ¿No? Como veis Se han tornado Bastante Fuertes ¿No? Aún así Ojo A ver Me da a mí La derrota No sé muy bien Por qué Bueno ahora mismo Porque a lo mejor No tengo todo esto Galería ligera Un escudo móvil Sin revestimiento Perdón Protector Y esto escalera Vale Vamos a pillar escalera Que hay más La verdad Y vamos a dejarlo así De momento Aunque ya pillamos Una escalera Así que venga Vamos a pillar esto Y ya está Continuará Incluso Esto Bien Así que Continuamos Asedio Y lo vamos a dejar aquí No voy a atacarle ¿Por qué? Porque ahora mismo Estoy en desventaja Lógicamente Así que voy a dejar Que este equipo Pues Turno restante Antes de la rendición Tres Así que en el turno Que viene Finalizaremos Bueno En el turno No En el vídeo Perdón Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Me despido aquí Espero que no se os haya Hecho muy pesado En el siguiente turno Ya seguramente Empezaremos a crear Navíos E iremos Creo que ya Intentaremos llegar A rodas Espero Y también Veremos Como nos cargamos A Tilis No Por lo menos Lo intentaremos Así que nada Además Fijaos el orden público Que tiene Que es 78 Y menos 4 Eso no le va a ayudar Para nada A lo mejor Incluso se revelan O algo Así que Joder Van a tener que atacar Rápidamente Ellos a nosotros Y no nosotros Hacia ellos Seguramente Así que nada Cuidado aquí también Con los hardiaeos Porque se están preparando Y fijaos que tienen Las unidades completas Así que como nos ataquen Por ejemplo A esta ciudad Así por la carota Me temo lo peor En fin Espero que os haya gustado Ya no me entretengo más Y hasta más ver Adiós